La fiesta ya va a comenzar, Francescini ya va a llegar Se mira en un barrerón, es el que sale el lanzador Y con la pregunta del millón, comenzamos esta canción Se va a hacer o no se va a hacer, la carnita asada Se va a hacer o no se va a hacer, la carnita asada Se tiene que hacer, la carnita asada Claro que se va a hacer, la carnita asada Se va a hacer o no se va a hacer, la carnita asada